La bendita hasta más, la bendecita más, la felicita más, 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 más La bendita hasta más, la bendecita más, la felicita más, 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 más Un instrumento ya hay honor, dedicación especial y en amor A túnelo, yo no ando en trabajo, tú dura que te hagas y papar sol A cantar madolín, a cantar violín, a cantar maracas, la chaco su trompet Clave campanita, pintura, te hagas y andan, que más es un cuta de paz De ahí te queda atrás, más es un cuta de paz De ahí te queda atrás, más es un cuta de paz La bendita hasta más, la bendecita más, la felicita más Un día más, abue mi tenés honor, honor cujo de amor Amor cuye calor, mi paz con mi valor Tomás, 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 Tom El amor es tu sabor Tomase siempre Corre sensei Corre senso Cuero queour Votasfiti chuse Votasope Votasafur Votas�lim Votasuso Vas41 Turca vida sin un paz, la bota nos va Turca vida sin un paz, ey, la bota nos va Por el paz, fami, paz, paz E paz, e paz de música Tente paz, la bota nos trae el corazón Corre que tu rollo, boté pa' tu ritmo, vida Un eco sabor, boté pa' tu ritmo, vida Un eco sabor, tu te contrapas Corre pa' mi, tarifas, comaribula Corre pa' mi, tarifas, comaribula Corre pa' mi, corre pa' mi Corre pa' mi, comaribula Corre pa' mi, tarifas, 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 comaribula Core, 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 core flow de paz, mamí No estás sin ti dulce, no te vas a sonar No estás sin ti bom, no te vas a romper Tú te amigas, tengo paz, de esa guitarra nos vas Tú te amigas, tengo paz, hey, estamos a nos vas No te vas, baby, es paz, es paz, es paz de música ¿Dónde te vas? Dale con un tricolación Por el futuro, no te vas a olvidar Tú te amigas, tú te amigas, de esa guitarra nos vas a Tú te amigas, de esa guitarra nos vas a sacrificar Tú te amigas, de esa guitarra nos vas a olvidar Tú te amigas, tengo paz, tuberibuas Es excer CUTI ladies that if this guitarra nos vas a olvidar Tú te amigas, tu Me da una en el Espírez ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!